Hola damas y caballeros, yo soy Sabol Mandujano y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de reflexión. Saben, yo ya no creía en los milagros, básicamente porque había perdido la fe. Pasé tres meses de mi vida haciendo abdominales y terminé con el abdomen marcado, pero por el resorte del calzón porque no bajé ni madres. Estuve tanto tiempo esperando un campeonato del Cruz Azul y la vida solo me regaló decepciones. Sin embargo, hace tiempo algo ocurrió. Debido a la humedad de mi departamento, justo en el techo del baño, frente a la taza, se formó una imagen, la de la Virgen de Guadalupe. Y ustedes no se imaginan lo incómodo que es cagar en frente de la morenita del Tepeyac. Es que no hay punto ciego, o sea, hubiera preferido que hubieran puesto una cámara de la dirección de vialidad. Me siento un moderno Juan Diego y me pregunto yo, virgencita, ¿por qué precisamente a mí? ¿Y por qué precisamente en mi baño? ¿Y no en mi cocina, en donde preparo mis sagrados alimentos? ¿O en mi sala? En mi recámara no, güey, porque, ay, cojo, me pedorreo, me rasco los huevos. No, cabrón. Sin embargo, si me escogió a mí precisamente es porque algo he de estar haciendo bien. Porque, bueno, a dos casas rentan unas chicas que son tremendamente devotas y aún así yo soy más afortunado que ellas y soy más afortunado porque en mi casa se ha oye humedad y se hay goteras. O sea, ellas jamás van a poder presenciar un milagro de esta naturaleza. ¿Dónde está tu dios ahora, bitch? Querida audiencia, si ustedes quieren compartir este extraordinario evento conmigo, no duden en visitarme. La entrada solo cuesta cinco pesos. Ustedes podrán entrar a conocer mi baño y les voy a regalar además ocho cuadritos de papel. Muchas gracias. Si les gustó este video, denle like y no duden en suscribirse a mi canal. Nos vemos muy pronto. Ya chingón.